Pero bueno, vale. Quiere decir, entonces, que usted no sabe lo que es un merecumbé. Ah, como no explica. Ven, dime pronto, mi negra, ¿cómo se llama este ritmo tú? Si es que debes saberlo ya, ¿quién no baila conmigo? Quiero saber cómo se llama, porque sabroso está. Dímelo tú, tú que lo sabes, y vamos a bailar. El ritmo que baila usted, me merece que esto es un merecumbé. Ah, vais pues, primo, ¿cómo no explicáis? El ritmo que baila usted, me merece que esto es un merecumbé. Ah, ma, ma, ¿cómo no está explicado? Ven, dime pronto, mi negra, ¿cómo se llama este ritmo tú? Si es que debes saberlo ya, ¿quién no baila conmigo? Quiero saber cómo se llama, porque sabroso está. Dímelo tú, tú que lo sabes, y vamos a bailar. El ritmo que baila usted, me merece que esto es un merecumbé. Ah, vais pues, primo, ¿cómo no explicáis? Bueno, vale, ahora sí es verdad que usted sabe lo que es un merecumbé, ¿eh? Ah, qué mantequilla, ahora sí me explicaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!